Música Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Destacados expositores nos van a estar acompañando. Vamos a dejar con la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Avisadores, don Mario Davis, a quien le damos un cariñoso aplauso. Estimadas amigas, estimados amigos, muy buenos días. Es cuarto año que estamos en este evento que es uno de los más gratos que le toca organizar a la Asociación Nacional de Avisadores. La idea que, como siempre, sea amistoso, relajado, profundo en el contenido. Nos espera un programa bastante interesante, nutrido, y voy a ser muy breve. Como la mayoría de ustedes sabe, esta Asociación Nacional de Avisadores tiene entre sus finalidades y, por lo tanto, obligaciones, elevar en todo sentido posible la gestión de la mercadotecnia y las comunicaciones sociales del país. Entendiendo que esto es un factor irreemplazable en el estándar y en la calidad de vida de los chilenos y de aquellos que han decidido también, sin ser chileno, formar sus hogares en el país. Estas obligaciones se transforman en objetivos y estos en una extensa serie de tareas. Es así como se van concretando las cosas. Entre las cuales podemos mencionar, desde luego, la defensa y el cultivo de la libertad de expresión, especialmente la libertad de expresión comercial e institucional, la responsabilidad y ética en las comunicaciones, la profesionalización y desarrollo del rubro y de todos sus actores, todos ustedes son actores de este rubro, estén más o menos conscientes de ello, la fijación y elevación de los estándares, el aporte a la legislación y criterios administrativos de este área, el consenso y difusión de buenas prácticas, la transparencia especialmente entre los diferentes actores de la cadena comunicacional, el establecimiento y el consenso de métricas, el reconocimiento al mérito y la difusión de casos exitosos, la formación de nuevas generaciones, el marketing sustentable y muchos otros de larga enumeración. Entre todos ellos está, por cierto, el área de la investigación. Esta no es un fin en sí misma, como no lo son la recolección de datos en terreno, su análisis y transformación en información útil. Más allá de estos pasos, que son solo pasos indispensables, lo que interesa finalmente es el conocimiento. Debe haber cientos de definiciones de conocimiento, pero para nuestros propósitos, podemos considerar que el conocimiento sobre determinada materia, o situación pasa por la ingesta de una cantidad importante de información factual, multifuente y multidimensional, su análisis, integración y crítica, que puede resultar en decisiones y cursos de acción bien fundamentados, o por lo menos mejor fundamentados, y por ende, con mejores probabilidades de éxito. La investigación no provee decisiones, el conocimiento sí, y esto implica un esfuerzo ya personal. En el fondo, se trata de fijar la dirección más adecuada y minimizar el riesgo. Y si ya es malo carecer de algo importante, como sería el conocimiento, mucho peor es tenerlo y no aprovecharlo, aprovecharlo o subutilizarlo. Es un lujo que como industria y como país no podemos darnos. Así por eso nació hace cuatro años el ANDA Knowledge Center, conocido como AKC. Después de un trabajo considerable de acopio, organización y accesibilidad, con la comprensión y apoyo de las empresas de investigación de mercados y muchos otros investigadores, la industria y el país pudieron, gratuitamente y a un clic de distancia, saber qué investigaciones públicas o que se hayan hecho públicas existen sobre los chilenos, especialmente en su dimensión de consumo, es decir, en su condición de requirientes de bienes y servicios. No solo es un one-stop shopping, no solo es un directorio o una guía, ni un redireccionamiento, ni un libro de abstracts. Por definición de este sistema, nos fuimos por la dura, como dicen los muchachos. Los estudios están ahí mismo y se bajan con otro clic. No se trata de navegar en forma larga y a veces bastante frustrante. Lo quieres, lo tienes ahí mismo a un solo clic. Sus beneficiarios no son solo las empresas e instituciones afiliadas a ANDA, como legítimamente podría haber sido. Esta asociación tiene el concepto de comunidad ampliada, es decir, una serie de instituciones y profesionales afines, pero no idénticos, una red interdependiente de fronteras difusas y dinámicas donde se generan, circulan y utilizan las comunicaciones del país. La cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones y así, puesto que nuestra finalidad es la elevación de los estándares, es fundamental que todos compartan las herramientas que existen y aquellas que se van creando. También aquellos que no estando aún en el ejercicio profesional, se preparan, los estudiantes y tesistas, por quienes ANDA tiene siempre un especial afecto y preocupación. Este servicio, que se creó aquí en Chile, entre nosotros y con la curación de la mayor parte de ustedes, se difundió en la Federación Mundial de Avisadores, conocida como World Federation Advertisers, entre otras instituciones congéneres de ANDA en el mundo, que son unos 60 instituciones de 60 países diferentes aproximadamente. Lo que no solo acrecentó el respeto y prestigio que se tiene en el exterior por diversas instituciones chilenas, sino que este modelo, como ustedes pueden ver en ese pantallazo, fue tomado literalmente e implementado también después de un trabajo considerable por la Federación Mundial. Ellos le llaman knowledge sharing o compartir el conocimiento. Y esto es un motivo de redoblado orgullo. Ya es tradición que nos reunamos una vez al año para dar cuenta del nuevo e invaluable caudal de conocimiento que se ha acrecentado, para integrarlo, para destacar algunos de sus puntos de interés más relevantes y también para recabar la opinión y reflexiones de un grupo de personalidades que destacan, no solo por su solvencia y su profundidad, sino también por tener diferentes posiciones, diferentes trayectorias, sensibilidades y perspectivas. Es decir, en esta reunión comenzamos sintetizando y terminamos expandiendo porque la naturaleza de los chilenos y de toda la especie humana es infinita. Lo que pone al hombre en la cima de la escala del reino animal, no olvidemos que somos animales y mamíferos más específicamente, lo que nos pone en el tope de esa escala no es la capacidad de aprender, porque los animales tienen capacidad de aprender y sus madres y a veces sus padres les enseñan. Lo que nos diferencia es la capacidad de acumular conocimiento, de sinergizar y de transmitir esto en forma acumulada. Eso es lo que nos permite llegar aquí, por ejemplo, en una SUV Toyota y a los animales no. Eso es producto del conocimiento acumulado y transmitido. Bueno, a nombre de la ANDA les agradezco por su presencia y por el interés y la sugerencia que recibimos permanente a lo largo del año. Los insto, de nuevo, terminado esto y a lo largo del año, hacernos todas las sugerencias y todas las críticas que ustedes estimen son de mucha utilidad para nosotros y las transmitimos de nuevo a nuestra comunidad. Y como el tiempo apremia, manos a la obra y muchas gracias. Para conocer lo que es ACC 2012, vamos a dejar con ustedes al presidente del Comité de Estudios, ANDA, don Martín Pico Estrada. Queremos agradecerles su participación en esta cuarta instancia ya del seminario ACC, ¿Qué sabemos de los chilenos? Que como ustedes saben, tiene un principal objetivo. Es convocar a los principales actores del conocimiento, del consumidor, empresas, instituciones, para por eso poder profundizar y entender mejor qué es lo que está ocurriendo con este consumidor chileno tan cambiante y justamente con eso tomar decisiones y sacar mejores conclusiones al respecto. En Chile han pasado muchas cosas. Nadie puede objetar que han ocurrido muchas cosas en el ámbito de los consumidores, las instituciones, las empresas que de alguna forma todo esto nos está afectando. Ahora, lo importante y la nota característica que desde el ANDA y específico con el ACC queremos darle es en no quedarse en la superficie. No queremos quedarnos en la superficie de lo que está ocurriendo con el consumidor, sino profundizar en el conocimiento, en las causas de fondo, los insights, las tendencias, conectar lo que está pasando entre un estudio y el otro para realmente de fondo entender cuáles son aquellos drivers, aquellos elementos esenciales que tenemos que entender. Y eso es el espíritu que tiene el ACC a través de toda esta base de estudios y además de los comités que en conjunto trabajamos para poder sacar estos aprendizajes y que vamos a estar conversando hoy día en la mañana. Es por eso que el ACC, y como decía Mario también, tiene una funcionalidad, ser una herramienta, una herramienta para que ustedes la utilicen, para que profundicen, que se metan, que saquen de ustedes sus propias conclusiones. Lo que hoy nosotros vamos a hacer es compartir lo que nosotros, este comité conjunto, ANDA-AIM, ha realizado, pero de alguna forma es descubrir y redescubrir qué es lo que está ocurriendo en el fondo a través de todas estas herramientas, estudios, tanto públicos como privados. Comentar que efectivamente la herramienta ha ganado cada vez más uso, ya tenemos más de 6.000 descargas realizadas durante el último año, y una cantidad de estudios en particular han generado particular interés. Con lo cual definitivamente la invitación es a seguir creciendo y a aprovechar esta herramienta que está a disposición. Esto no sería posible sin la participación y la colaboración generosa de las instituciones. Aquí hay en el fondo una filosofía de que la contribución es porque yo sé que el aporte del estudio hoy no está en que la información está de alguna forma en manos privadas, sino que hoy el valor agregado está en el conocimiento. Entonces, justamente por esa razón, el agradecimiento también a todos los aportes que recibimos, que han hecho durante este año y los últimos cuatro años crecer nuestra base. Aquí están enunciadas organismos públicos, privados, empresas de investigación, organismos, todos ellos han hecho crecer nuestra base y hoy es justamente lo que nos permite compartir y seguir creciendo en este proyecto. Ahora, lo interesante es, como les decía, en Chile han pasado muchas cosas y en el ACC también han pasado muchas cosas. En particular, nosotros lo notamos con el creciente interés que hay en estudios que están disponibles en este último año y que han generado más descargas. Nosotros vemos que en esas descargas se ve un mayor interés en ciertos temas que les voy a enunciar. ¿Cómo está el estado de ánimo de los chilenos? Con temas, por ejemplo, como la felicidad. El cambio del rol de la mujer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cómo nos comunicamos con las mujeres en este rol cambiante? ¿Qué pasa con la mujer en el trabajo? ¿Qué cambios están ocurriendo? Los cambios de vida en el estilo de vida de los chilenos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con matrimonio y pareja. Sabemos que son temas súper relevantes y que están cambiando de una manera importante. Y obviamente el uso creciente de internet y en particular las redes sociales. Entender ese fenómeno, todo eso está disponible en nuestra base de estudios con estudios específicos. Y las tendencias en la alimentación y la actividad física. Un tema súper importante que ha estado también muy en la agenda. Todo esto está disponible y mucho más en el ACC. Para que justamente entendamos, investiguemos, profundicemos y saquemos todo el provecho. Durante este último año hemos profundizado, digamos, nuestros vínculos con la AIM, la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado. Y creamos un comité conjunto que es el que generó y analizó, hizo un meta análisis de todos los estudios disponibles en la base para llegar a grandes tendencias que María Paz y Carmen Gloria les van a comentar. Quiero en particular agradecer a este comité ANDAIN todo el tiempo que le han dedicado, todo su conocimiento, toda su experiencia que han aportado para poder generar este estudio y este análisis que vamos a compartirles a continuación. Y en definitiva, como les dije, invitarlos a participar, utilizar la herramienta y sobre todo a que el uso de estas herramientas nos ayuden a no quedarnos en la superficie, sino a realmente profundizar en el conocimiento del consumidor y con eso tomar mejores decisiones, mejores estrategias, tanto en las empresas y las instituciones. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado con los chilenos? La destacada Carmen Gloria Fontesilla, Gloria Insight Manager de Clorox Company nos acompaña, le damos un aplauso de bienvenida. Y María Paz Siraclan, gerente de estudios, jefe K. Dimar, están con nosotros. Un aplauso fuerte y cariñoso para ella. Queremos hacer una aclaración. Nos han preguntado mucho acerca de este tema de al aguayte, de por qué esa bajada en este seminario. Y permítanme contarles que al aguayte viene de to wait, esperar en inglés, que tiene también otras acepciones como estar al acecho, estar observando, mirando con cuidado. Y la verdad es que sentimos como que estamos al aguayte, esperando poder comprender y asimilar a este nuevo chileno que se está forjando a partir de todas las cosas que nos están pasando y que nos llegan desde el exterior. Siguiendo con la jerga chilensis, además, podríamos decir que en el último tiempo al mundo le ha pasado un camión por encima. Ahí sí. Los indignados internacionales, las carpas del movimiento Occupy Wall Street, las de Madrid, las de Tel Aviv, la crisis financiera, la europea. La verdad es que el descontento, por primera vez, está empezando a tener un rostro similar en todo el mundo. Y lo que estamos viendo es que los problemas ya no son patrimonio solamente de los países más pobres y tampoco de solo algunos. Hoy, los indignados no están solos y ellos se sienten mayoría. Y en Chile no nos hemos quedado atrás. La verdad es que a los chilenos nos ha tocado vivir muchos movimientos. De tierra, de mar, de los estudiantes, sociales, antidiscriminación del agua, en fin. Los chilenos hemos vivido, sin lugar a dudas, tiempos bastante agitados. Y por eso es que estamos al aguayte, esperando a que lleguen los resultados del Censo 2012. Mientras el mundo empresarial y político, los investigadores y todos los distintos actores del marketing y de las comunicaciones estamos a la espera de información actualizada acerca de cómo somos los chilenos. Cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido, qué tanto estamos envejeciendo. En fin, estamos al aguayte para poder entender cómo hemos evolucionado los chilenos y así definir nuestros roles en este nuevo escenario. Y como ocurre siempre después de la tormenta, vemos un espacio de claridad donde mirar. Y al compás de esta espera queremos invitarlos a todos ustedes a reflexionar sobre qué ha pasado con los chilenos a través de algunas tendencias y hallazgos que hemos encontrado en los estudios disponibles en el AKC y que consideramos relevantes a la hora de anticiparnos a los resultados que vienen del Censo y de enfrentar el futuro que ya viene. Y para partir con el análisis queríamos hacer un poquito de historia y contarles que hace casi 200 años, en 1813, se realizó el primer Censo moderno en territorio nacional que para la época comprendía entre Atacama y Concepción. Las personas de ese entonces éramos almas, básicamente por la influencia que tenía la Iglesia Católica en un contexto histórico en el cual no existía separación Iglesia-Estado. En esa época no era fácil contarse. Teníamos temores, fundados o no, a que nos reclutaran para el Ejército o a que nos cobraran más impuestos. Y ya en esa época se desarrollaron campañas de comunicación aludiendo al espíritu nacionalista de la época para persuadir a estas almas a entregar información. Y bueno, y si no se podía por la buena, también había penas de cárcel para tratar de motivar a que la gente participara. Hoy, en el 2012, tenemos nuevamente Censo. El conteo de almas ya lleva tres meses, con encuestadores pagados y hoy día ciudadanos mucho más dispuestos a entregar información. Y aunque la confianza en el proceso del Censo ha aumentado significativamente desde sus inicios, no ha sucedido lo mismo con la confianza de los tilenos en otros ámbitos. Así como en el resto del mundo, los tilenos estamos más desconfiados, más exigentes, y no hemos atrevido cada vez más a reclamar nuestros derechos como ciudadanos y también como consumidores. Esta es nuestra primera reflexión a analizar. Los números hablan por sí mismos. El 84% de los chilenos desconfía de los organismos públicos y un 65% cree que los organismos públicos ocultan información. Se produce una pérdida generalizada de la confianza hacia las principales instituciones, lo cual afecta sobre todo a aquellas instituciones históricamente más fuertes, como lo son el gobierno, la iglesia católica, carabinero. Pero es un fenómeno que afecta también a los medios de comunicación, televisión, diario y también a los empresarios. En abril del 2012, solo un 5% de los tilenos declara tener mucha confianza en los empresarios. Pero lo interesante es que este chileno desconfiado no es un chileno que se sienta desamparado. Muy por el contrario. Sabe que tiene voz y la hace sentir. Como vemos ahí la señora que está muy empoderada alegándola. Ya en el 2010, el 81% de los chilenos sabía que podía exigir sus derechos al Estado. Y en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2010, las denuncias del CERNAC aumentaron más de 3,6 veces. Así como también aumentaron las denuncias informales realizadas a través de los medios masivos de comunicación, con un mayor uso de cartas al director, reporteros ciudadanos, denuncias en matinales, entre otros. Por otro lado, y muy relacionado a lo anterior, estudios recientes de valoración de marcas dan cuenta de un consumidor más exigente, con un descenso en el valor de las marcas, como vemos en el indicador consolidado anual del estudio realizado recientemente. Y en forma generalizada, se produce un descenso en todos los aspectos evaluados. Un descenso en prestigio, un descenso en afecto, un descenso en presencia. Por lo que si recordamos, estas dos láminas anteriores, donde hablábamos de la pérdida de confianza de las instituciones, no solo se produce una pérdida de confianza en la iglesia, en el gobierno, en carabineros y en los medios de comunicación. También las marcas valen menos. Pierden prestigio, pierden afecto, pierden presencia. Y esto sucede en un mismo periodo de tiempo. Estamos hablando entre el 2009 y el 2012. Y principalmente, más acentuadamente, en los últimos 12 a 18 meses. Creemos que esto forma parte de un mismo fenómeno. Tanto la pérdida de confianza en las instituciones, como la pérdida del valor de las marcas. El caso La Polar, las protestas relacionadas con Hidro Aysén, Calama, Freirina, todo esto han hecho pensar al consumidor, lo han hecho reflexionar, y ser más crítico del sistema. Y por lo tanto, más desconfiado de la información que recibe. La buena noticia, es que la pérdida de la confianza en las marcas e instituciones, y la pérdida en el valor de las marcas, todavía no afecta fuertemente, ni se ve reflejada en menores niveles de consumo, de producto y servicio en los principales sectores de la economía. Sin embargo, ojo, que hay señales claras sobre la importancia de resguardar esta dimensión, pues no es casualidad, que la confianza haya sido identificada como el principal atributo emocional, en las siete marcas recientemente evaluadas, con mayor capital de marca, por parte de los consumidores en el 2012. La confianza, deberá ser uno de los pilares fundamentales, de las propuestas de valor de las marcas. Es una tendencia que surge de un consumidor más informado, empoderado o atrevido, y trae consigo mayores niveles de exigencia, y probablemente también un mayor número de reclamos por parte de los consumidores. El cumplimiento de las promesas, de marcas e instituciones, la transparencia, la entrega de un alto nivel de servicio y respeto al cliente, serán hoy aspectos más críticos que nunca, para la imagen de las marcas y las empresas. Ahora bien, si nos miramos desde otra perspectiva, ya no social, sino familiar, esperamos que este censo nos entregue algunos cambios importantes en ese sentido. Y aquí nuestra segunda reflexión, que se refiere a los cambios en la estructura del hogar. Seguramente, nos encontraremos con familias menos numerosas y menor cantidad de hijos, pero también menos homogéneas. Cada vez más, nos encontramos con familias monoparentales, hogares unipersonales, matrimonios sin hijos, etc. Y por otra parte, también, cada vez más, la vida social se centra fuera, o sea, perdón, dentro de la familia, y aunque se conservan las amistades, estas ya no son la principal fuente de actividades de recreación. En este contexto, algo que no es novedad, es el hecho de que las mujeres han expandido su ámbito de influencia desde la familia hacia lo social. Y esperamos que la cantidad de mujeres que trabajan fuera del hogar aumente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Superarán el 50%? Bueno, y esto ha hecho que los hombres pasen a tener un ámbito de influencia cada vez, y de acción cada vez mayor, dentro del hogar. Por ejemplo, el mito de que la maternidad no es compatible con la vida profesional, está quedando atrás. Y de hecho, hoy en día, el 71% de las mujeres y 64% de los hombres opina que se puede trabajar y al mismo tiempo ser buena madre o padre. Más aún, más de la mitad, tanto de hombres como de mujeres, prefieren que la mujer trabaje fuera del hogar y no se quede en la casa. Y esto ya tiene y va a seguir teniendo un impacto importante en la vida familiar. Porque cuando las mujeres salen a trabajar, tienen el deseo y la aspiración de que sus parejas participen mucho más en las actividades del hogar. Resulta interesante que aproximadamente la mitad de las mujeres cedería semanas de su postnatal y cada vez más los hombres están dispuestos a asumir ese rol. Todo esto plantea un desafío interesante a los empleadores, quienes van a tener que entender este cambio y empezar a generar condiciones de empleo que faciliten este compartir de roles entre hombres y mujeres. Y desde los productos y servicios, vamos a tener que preocuparnos de entregar a aquellos que le permitan a la mujer aprovechar el tiempo que tiene, pero ya no solo para las actividades del hogar, sino que también para poder disfrutar solas y en la familia. Es más, ya el 80% de ellas declara que las mujeres debieran disfrutar más de la vida en lugar de tratar de ser perfectas en todo lo que hacen. Parece que poco a poco estamos dejando de lado la culpa. Bueno, y en el caso de los hombres, debiéramos preocuparnos de entregar productos y servicios que les ayuden a desempeñar labores que antes no hacían, como cocinar, preocuparse del hogar y, por supuesto, el cuidado de los niños. Y así como la estructura del hogar está cambiando, también lo está haciendo el acceso a la modernidad de estos hogares. Aquí, nuestra tercera reflexión a analizar. Para la gran mayoría de los chilenos, la integración a la modernidad pasa principalmente por tener un mayor acceso a bienes y servicios que vinda el sistema. Nos referimos a todos aquellos bienes y servicios íconos relacionados principalmente con el mundo de las telecomunicaciones y con el sector financiero, a través de un acceso cada vez más masivo a internet, telefonía móvil, bienes electrónicos, televisión de pago y un mayor acceso a cuentas bancarias y múltiples medios de pago. Además de los símbolos más representativos de la modernidad, como lo son las autopistas urbanas, los malls, centros de entretención de última generación y otros que en su conjunto simbolizan el progreso económico en nuestro país. Un hecho concreto es el incremento del ingreso promedio de los hogares en Chile, que pasa de 480 mil pesos en el 97 a 666 mil 10 años después, casi un 40% de aumento, que trae como consecuencia un incremento en el gasto promedio. Tanto es así que hoy el acceso a bienes de consumo básico es tan masivo que resulta cada vez más difícil hacer distinciones por niveles socioeconómicos en base a esta variable. Cuando analizamos este mayor gasto, ya veíamos en la encuesta de presupuesto familiar del 2007 que el ítem Transporte y Comunicaciones que se ve ahí en naranjo se llevaba la mayor parte del crecimiento alcanzando el gasto realizado por los hogares en alimentos y bebida. Por años, el gasto más importante en nuestro presupuesto familiar. Para el chileno, participar del sistema implica consumir los bienes y servicios que ofrece el modelo. Y en el 2012, es impensable no disponer de un medio personal de comunicación como el teléfono celular, que como hoy sabemos, supera incluso el total de habitantes del país y que ya no solo usamos para hablar, sino también para conectarnos a la red. En el 2002, solo un 11% de los tilenos tenían acceso a Internet. Hoy el acceso a Internet es de un 58%, con un tremendo crecimiento en los niveles socioeconómicos medios y bajos. A este ritmo, y como vemos las pendientes de la curva del segmento medio, es muy probable que en poco tiempo más tengamos el nivel socioeconómico medio alcanzando los niveles altos. Y si bien en Chile, Chile posee una penetración moderada de Internet en relación a otros países de la región y del mundo, su uso diario es intenso. 1,4 horas más al mes que el promedio mundial por usuario. Principalmente a través del uso de las redes sociales, demostrando ser este último el símbolo clave en la experiencia web chilena y en la integración a la modernidad. Un reflejo de ello es el lugar que Chile ocupa, como número 4, con el mayor número de cuentas Facebook en relación al total de población con acceso a Internet y el hecho de ser uno de los 20 países con mayor porcentaje de alcance en cuentas Twitter. Internet y las redes sociales han permitido que millones de voces puedan expresarse libres e instantáneamente, otorgándole al consumidor un poder nunca antes visto. Y el impacto de esta libertad en las marcas es sin duda enorme. Las marcas, por su parte, se han dado cuenta del poder y el potencial de las redes sociales para alcanzar público gigantesco y mejorar la relación con sus consumidores actuales y con los potenciales. Sin embargo, entrar en las redes sociales no siempre es apropiado ni se justifica para todas las marcas. Hay veces que incluso puede ser contraproducente. Al consultar con los consumidores alrededor del mundo, vemos que el 57% de las personas de los países de los mercados más desarrollados no quiere establecer una relación con alguna marca por medio de las redes sociales. En Chile, esta cifra es de un 46%. Por otro lado, también hay que considerar que las aplicaciones digitales sin la guía adecuada han generado montañas de basura digital, que va desde cuentas Facebook poco amistosas a blogs que nadie lee. Lo que sumado al contenido que los propios consumidores producen diariamente tiene como resultado una abismante cantidad de ruido. Como vemos, un sorprendente cambio económico y cultural ha modificado nuestra sociedad. Tenemos un consumidor más integrado comercial y comunicacionalmente a la modernidad a través de un mayor acceso a bienes y servicios, hiperconectado con sus pares, con las marcas y las empresas a través de las redes sociales. La capacidad de comunicación instantánea de las redes sociales modifica profundamente las relaciones de las empresas y las marcas con sus clientes. La publicidad y la investigación de los consumidores ya no serán como hasta ahora. Estamos frente a un proceso que aún no terminamos completamente de comprender. Bueno, y la preocupación no está solo en el desarrollo de las tecnologías y de las comunicaciones. También vemos una preocupación incipiente relacionada con nuestro desarrollo personal, como sociedad y a nivel global, tanto para hoy como hacia el futuro, detrás del concepto de sustentabilidad. Y esta es nuestra cuarta y última reflexión a analizar. Según la Academia, y permítanme que lea la definición, sustentabilidad corresponde al equilibrio existente entre una especie con los recursos de su entorno al cual pertenece, satisfaciendo las necesidades de la presenta generación sin sacrificar las de futuras generaciones. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos los chilenos por sustentabilidad? Y lo cierto es que no entendemos tanto como creíamos y además nuestro entendimiento es bastante restringido e incluso en algunos casos equivocado acerca del término. Para algunos, sustentabilidad es ahorro energético. Para otros, se relaciona con el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Y para otros, la sustentabilidad se entiende como trabajo y empleo, es decir, relacionado con el sustento. Cuando preguntamos, ¿a qué asocia usted sustentabilidad? Vemos que los niveles socioeconómicos de menores ingresos, la sustentabilidad se asocia a estabilidad económica y empleo. Y en los hogares de mayores ingresos, se asocia con protección del medio ambiente fundamentalmente. Ahora, es interesante que un 58% de los chilenos dice conocer el término sustentabilidad. Y 61% de ellos lo considera muy importante. Pero lo que entienden espontáneamente no necesariamente tiene relación con la definición académica. En síntesis, en Chile sustentabilidad es un concepto y una práctica en construcción. Y el censo nos va a ayudar a entender cómo estamos realmente al respecto. La buena noticia es que, a pesar de todo, los chilenos ya hemos ido incorporando poco a poco algunas prácticas sustentables, pero estamos recién en la primera base. De hecho, tenemos algunas barreras. Una de ellas tiene que ver con la percepción de precio caro, que es aún un freno relevante para considerar consumir productos sustentables. Consultados al respecto, un 52% dice estar dispuesto a pagar un precio mayor por productos amigables con el medio ambiente. Y de hecho, el número sube a un 62% en los niveles socioeconómicos más altos. El tema es que, del dicho al hecho, por otra parte, nuestras prácticas actuales sustentables se concentran dentro del hogar, donde el ahorro de energía es la más común y tiene que ver con apagar las luces, cortar el agua cuando nos lavamos los dientes, hacer cargas completas de lavadora, entre otras. De hecho, ya hemos llegado a que casi un 30% de los chilenos recicla. Concentrado principalmente en los segmentos socioeconómicos ABC1, en los adultos mayores y en la región metropolitana. Y lo que más se recicla es el vidrio, transversalmente en todos los niveles socioeconómicos, seguidos por el papel y el cartón, el plástico, y en los niveles más bajos, las latas y los metales. Pero en el tema de reciclaje también tenemos algunas trabas, barreras que tienen que ver con la falta de sistemas de reciclaje disponibles y también con una falta de conocimiento de cómo se hace, cómo es que podemos reciclar. La oportunidad en este sentido es muy grande y está ligada al tema de la educación. Hoy existe una mala evaluación en general en relación a la información que entregan diversas instituciones sobre sustentabilidad. Los medios, los noticiarios de televisión y prensa escrita reciben la evaluación menos mala. Pero existe un espacio enorme para que las empresas y las marcas comuniquen y eduquen de manera responsable acerca de este tema. Nuestra generación de empresarios, de políticos y de consumidores es la responsable de sentar las bases para un nuevo contingente de chilenos más conscientes y preocupados de la importancia de cuidar y asegurar recursos suficientes para satisfacer no solo las necesidades presentes, sino también aquellas de las generaciones futuras e ir construyendo así un Chile más sustentable. Pero esto no es todo lo que debiéramos esperar para los chilenos en el futuro. Además de las cuatro reflexiones planteadas anteriormente, hay otro suceso en un estado más incipiente de desarrollo, pero que creemos que también definirán a los chilenos de los próximos años. Junto con la integración a la modernidad, el progreso también ha llevado a una especie de aspiración a volver a lo tradicional. Parece una tendencia contradictoria, pero creemos que coexiste con la modernidad y consiste en volver a como era antes, a lo clásico. Se empieza a valorar salir de lo digital para entrar más en lo físico, desconectarse de la red por algunos momentos, para conectarse con lo que tenemos cerca. Añoramos con volver a la vía de barrio, a los vecinos, al almacén de la esquina. Hay una incipiente mayor valoración también de las marcas cotidianas, o de las actividades más cotidianas, perdón, que tienen relación con nuestra vía individual, como pasear o jugar con los niños en la plaza en lugar de ir al mall, tomar un café en la esquina en lugar de un restaurante de comida rápida. Y de un trato más cercano, un trato más personal, en lugar del servicio estándar. ¿Y qué podemos esperar como resultado de esto? Una eventual valoración y resurgimiento de las marcas de toda la vida, a las cuales le tenemos confianza. Y una también eventual mayor valoración de lo nacional o lo local. Es interesante ver que seis de las siete marcas de excelencia, según los consumidores del 2012, como vemos en pantalla, son marcas tilenas. Y por otra parte, en el aspecto de multiculturalidad, hemos visto que Chile se ha conectado al mundo. Ha dejado de estar aislado por la cordillera y se ha transformado en un lugar de destino no solo turístico, sino también de oportunidades de desarrollo para muchos de nuestros vecinos. Cada vez son más las personas provenientes de distintos países que vienen a nuestro país a probar suerte y a desarrollar sus carreras y establecerse en este Chile caracterizado por su estabilidad y seriedad. Y esto nos genera una mayor presión para desarrollar nuestra tolerancia a la diversidad y lograr revertir los actuales índices de discriminación. Hoy, discriminamos principalmente por situación económica, color de la piel y orientación sexual. En menor medida, por el barrio donde se vive y por la apariencia física. Y lo bueno es que ya estamos avanzando de alguna manera en ese camino si pensamos en la nueva ley antidiscriminación. Y ustedes dirán, bueno, pero en la tabla no aparecen los extranjeros, salvo por la mención de color de piel que podría tener alguna relación. Y es cierto. Y es que el tema es tan reciente que ni siquiera lo hemos incorporado todavía en las encuestas. Por otra parte, también podemos esperar con todos estos extranjeros que nos vienen a ver un mayor aprendizaje y desmitificación de otras culturas en la medida que compartimos con e incorporamos a estos extranjeros a nuestro vivir cotidiano. Pero eso no es todo. La conexión de Chile con el mundo también se da a través de la cada vez mayor cantidad de chilenos que viaja, ya sea por placer o por trabajo. Y ellos regresan con mayores expectativas esperando que nuestros productos y servicios estén a nivel internacional. Estamos teniendo consumidores que esperan poder tener acceso a los mismos productos y servicios que existen en el extranjero y que no están dispuestos a aceptar menos porque están a un clic de distancia del gran mercado global. Ya sean nuevos días de temporal o momentos de claridad, se vienen los resultados del Censo 2012 y aquí estamos. A la Guayte. Con muchas expectativas de saber cuántos somos, dónde vivimos y cómo somos los tilenos. Pero pensamos que es momento de dejar de esperar y salir a buscar. Por lo que los invitamos a reflexionar en el impacto de estas tendencias y considerarlas en sus planes de negocio. Los invitamos a visitar el AKC y sus estudios y a pensar cómo esta información, junto a la del Censo, nos ayudará a perfilar a los tilenos del futuro para ofrecerles productos y servicios capaces de acompañarlos en los cambios que se vienen. Muchas gracias. Una nueva forma de medir a los chilenos. Vamos a ver la visión que nos ofrece en esta ocasión Eduardo Carrasco, del Instituto Nacional de Estadísticas y también del Censo 2012. Le damos un aplauso de bienvenida entonces a Eduardo Carrasco y su tema Una nueva forma de medir a los chilenos. Quisiera solicitar que pusieran un pequeño video que va a estar a ustedes entregándole cómo iremos desarrollando este proyecto Censo de Población y Vivienda 2012. Video, por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Nosotros, este proyecto, como todos saben, se está desarrollando a partir del 9 de abril y estamos ya en el mes final con respecto al levantamiento y la característica que ha tenido es que hemos cambiado la forma de la aplicación de este instrumento. Vamos a ver una cosa inicial, ¿verdad? El censo sabemos que se realiza cada 10 años. El último realizado fue el año 2002, de manera tal que corresponde realizar ahora el 2012. Y esta gran fotografía que nosotros llevamos a cabo cuando participa todo el país nos permite cuantificar, caracterizar a toda la población, a todos los hogares, de manera de poder focalizar y a todos los hogares, que contribuyen a todos los hogares, que contribuyen a todos los hogares. Y para el año 2002, ¿verdad? Y para el INE tiene tres grandes objetivos, además de otros, pero estos tres es que nos permite actualizar todas las proyecciones de población, tanto a nivel nacional, regional y comunal, permite, y ahí hay un gran desafío, obtener un marco muestral maestro y lo otro que también tiene que ver no solamente como producto, sino que para la difusión de la información censal es poder contar con todo un sistema de información geográfica. Ahora, como el principal cambio que llevamos a cabo en el censo con respecto a los que se habían realizado anteriormente, lo podemos caracterizar de lo siguiente. Yo creo que hay gran parte de los aquí presentes que se deben recordar y haber participado en el censo del 2002 y otros también, ¿verdad?, como el caso mío que me tocó dirigir el año 92, el censo, el levantamiento era en un solo día y era decretado feriado y por lo tanto era un evento. O sea, se fijaba un día, ese día era feriado y ahí se realizaba a lo largo de todo el país. Ahora, el cambio fue que no estamos realizando durante el periodo abril, mayo, junio, ya de manera tal de que ya no se realiza en un solo día, no es decretado feriado, sino que durante todos los días de los meses de abril, mayo y junio. Si nosotros hubiéramos realizado el censo en forma tradicional, es decir, lo que se denomina un censo de hecho, habríamos necesitado alrededor de 630.000 encuestadores voluntarios. Tarea gigantesca y que en mis conclusiones voy a dar algunas apreciaciones personales que realmente, dada la situación, dada los cambios, era una cosa bastante difícil de cumplir. Es decir, contar con 630.000 voluntarios en un solo día. Ya el censo del 2002 se habían producido ciertos problemas en cuanto al reclutamiento, por el hecho de ser voluntarios, ya por el hecho también que la sociedad ha cambiado, los jóvenes han cambiado, de manera tal de que poder reclutar, capacitar y contar con ello en ese día era una tarea titánica y quizás muy difícil de cumplir. De manera tal de que se hemos determinado este cambio y eso llegó a que tuviéramos un personal de campo de aproximadamente sobre 12.000 censistas, más lo que denominamos nosotros supervisores encargados de locales, lo que da sobre 14.000 el personal que está directamente relacionado con el levantamiento. Y este personal de campo tiene una remuneración, tiene una capacitación más de mayor durabilidad y también permite que durante el proceso del levantamiento haya una curva de aprendizaje, de manera tal de que cada vez el expertise que van tomando ellos va creciendo. Eso dice relación, verdad, que cuando yo tengo un gran contingente que es voluntario y lo tengo que ir a buscar a los muchachos de tercero o cuarto medio y también universitario, personal municipal, de instituciones públicas, el periodo para capacitar es muy breve, mientras que si yo los contrato, el periodo de capacitación, al menos en este censo nosotros duró para los censistas aproximadamente una semana. Pero el gran cambio del punto de vista técnico es que en un censo de hecho, como se realizaba anteriormente, la persona era censada en el lugar donde había pernoctado la noche anterior, mientras que ahora la persona es contabilizada, censada en la residencia habitual. Eso tiene obviamente algunas ventajas con respecto a la composición del hogar que conlleva a que la conformación de este obviamente sea mucho más adecuado. Si vemos en, al menos en los países de Latinoamérica, la gran mayoría de los países están desarrollando censos denominados censos de derecho, es decir, donde el concepto, donde la persona es censada, es en su residencia habitual y no donde ha pernoctado. Solamente están quedando algunos países, como se ve en el cuadro, Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, bueno, Bolivia no ha realizado y no tiene programado, de manera tal que podríamos decir que cuatro países en Latinoamérica están realizando un tipo de censo de hecho, como realizaba Chile anteriormente, y el resto de los países ha migrado hacia censos de derecho. ¿Por qué cambiar la metodología de levantamiento? Ya lo he señalado, permite mejorar la calidad de los datos al tener censistas, reclutados, contar con ellos, podemos llevar a cabo una mejor capacitación, permite también que ellos vayan adquiriendo experiencia a medida del proceso, del tiempo de levantamiento, y obviamente va a redundar en una mejor calidad y va a evitar procesos que se hacen generalmente, que son todos los procesos de algunas veces que uno requiere de imputar cierta información cuando esta no tiene la calidad que uno le exige. También nos va a permitir, y ese es un gran desafío, tener una mejor cobertura respecto a los censos anteriores. Los censos anteriores, cuando uno realiza en un día, se juega todo en un día, y obviamente que está sujeto a que pueda tener el contingente y poder dar una cobertura asociada. Ahora nos permite hacer visitas y de manera tal de que nos estaría dando una mayor probabilidad de tener una mejor cobertura. Mejora también el hecho de comparabilidad, dado que todos los países grandes, vecinos por así decirlo, están en este tipo de censo. Se evita en esta situación, que en un caso, verdad, como señalaba, el hecho de que sea, cuando antes era un feriado, se paralizaba y obviamente al realizarlo ahora ya no se decreta feriado y se evita la paralización del país y también implica un cierto ahorro por esa no paralización del país. Aquí hay un tema que también quiero hacer una reflexión de la seguridad. Es decir, la seguridad es un tema bastante preocupante, de manera tal que al tener un menor número de censistas identificado, controlado, nos asegura tener una mayor seguridad para la ciudadanía. También quiero hacer una reflexión al final sobre eso. Y, obviamente, al tener una mejor cobertura, nos va a mejorar la contabilización de las personas, no solamente a nivel macro, sino que también en aquellas áreas de difícil acceso por distintos tipos de problemas, que son las áreas, si bien es cierto, son pequeñas, pero que también influye y es necesaria tener información sobre ellas. ¿En qué se traduce el cambio de la metodología del censo? En el fondo, el gran cambio, independiente del periodo, el gran cambio es que la persona antes era censada en el lugar donde pernoctaba y ahora es censada en su residencia habitual. De manera que, como aparece en ese cuadro ahí, si en una vivienda, en el caso de que si yo tengo una persona que solamente pernoctó, pero no pertenece a ese hogar, en el censo anterior era censado ahí y en ese momento era contabilizado. Por lo tanto, pasaba cuando, si uno hacía ya después las tabulaciones, a ser un miembro de ese hogar, no siéndolo así. En el censo que estamos aplicando ahora, uno limpia ese efecto. Entonces, ese es el gran cambio, el gran cambio del censo de hecho y de derecho es ese. Uno, que la persona es contabilizada, censada, en el lugar donde pernoctó, en el caso del censo de hecho, y el de derecho es en su residencia habitual. Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad?, que señala cómo una familia tipo o un grupo que había pernoctado y que vive habría sido censado en un censo de hecho, en el caso del año 2002, y cómo habría sido contabilizado en un censo de derecho como es el actual. Pero sí también tiene complejidades. Un censo de derecho no es una cosa que de por sí es mejor que el otro. Ambos tienen ventaja y desventaja. Por lo tanto, hay grandes desafíos en el levantamiento. Uno de los grandes desafíos es tratar de disminuir las omisiones y las duplicaciones, los dobles conteos, por así decirlo. Omisiones, porque como no se decreta feriado, son días laborales, cuesta encontrar a personas, hay informantes válidos, y también, como dura un periodo, hay movilidad de la población, por lo tanto, puede y existe la probabilidad de que uno contabilice dos veces a aquellos grupos familiares que se traslada, que se cambia de residencia. De manera tal de que hay que implicar y mantener mecanismos de control con respecto a eso. También es complejo que la población entienda el concepto de residencia habitual. Es lo que más uno reafirma en las capacitaciones a los censistas. Pero, como esta es una entrevista, también cuesta de que la población entienda el concepto de residencia habitual. Esa es otra cosa que uno tiene que focalizar grandes esfuerzos de manera de minimizar errores. Y, a continuación de eso, obviamente requiere un modelo de capacitación adecuado, de acuerdo a la nueva metodología censal. Requiere, no solamente una capacitación para el censista, sino que también una capacitación, entre comillas, que llamo yo, a toda la población. Ahora, por ser un día no decretado feriado, porque obviamente duró un periodo, aumenta el número de personas que no responde, es decir, que responde un informante válido. De manera tal de que se requiere informar, se requiere capacitar, de forma que la persona que vaya a responder conozca la información de los otros miembros o los otros residentes habituales. Y también controlar los efectos estacionales como nacimiento de funciones. O sea, al ser un periodo, requiere también eso. O sea, hay desafíos. Aquí no es una cosa, y hay que ser bastante franco. Aquí hay situaciones, ¿verdad?, que dan beneficio a un censo, como estamos aplicando ahora, pero también tiene complejidades. O sea, no quiere decir que un censo de hecho es de por sí mejor que un censo de hecho. No. Hay situaciones que dan ciertos beneficios a uno y también situaciones que dan beneficios a otro. Aquí viene un poco lo que conversaban las expositoras anteriores, lo que estamos esperando de esta gran fotografía. Como yo les señalaba, estamos en el último mes de levantamiento, estamos ya en las etapas finales, tenemos cobertura en regiones bastante más allá de la que nosotros esperábamos. ya, y, bueno, ahí sí. Y, verdad, estamos ya también revisitando, sobre todo en algunos sectores donde ha costado bastante encontrar a personas para que nos entreguen la información. Los cambios que nosotros hemos incluido en este cuestionario censal. Hay un cambio, el tema medio ambiente. Es un tema que es bastante preocupante. Cuando nosotros confeccionamos todos los cuestionarios, no fue una cosa que el instituto trabaja solo, por el contrario, trabajó con universidades, con distintos organismos públicos y privados, recopiló toda la demanda de información, se hicieron las pruebas pertinentes, pertinentes, de manera tal que el fenómeno fuera transversal, que el fenómeno estuviera presente, que es un fenómeno que la población entiende también, porque si es un fenómeno que si bien está, pero no es transversal, o la población no lo entiende mucho, obviamente lo que uno va a captar no es lo correcto. Por lo tanto, después de todo ese análisis, los temas nuevos que estamos consultando son este tema medioambiental, que dice en relación con cuál es el principal medio de eliminación de la basura que utiliza la vivienda, como también a continuación se consulta si la vivienda, ¿verdad?, qué realiza, si habitualmente realiza compostaje, separa la basura, recicla, etc. Ese es un tema que se probó, la gente, si bien es cierto, todos sabemos, a lo mejor no el 100% nos va a responder sobre todo la pregunta 9, del punto de vista que esté realizando algún copetaje, o separa la basura, pero sí es un tema de interés y que nos va a estar reflejando información con respecto a todo ese tema ambiental, que es un tema que preocupa no solamente ahora, sino que también para futuros, si esa es la idea. Hay otro que dice relación no solamente con la tenencia de la vivienda, sino que también con el sitio donde está la vivienda, de manera tal de que también es un tema nuevo que estamos incluyendo, que estamos consultando y esperamos tener también buenas respuestas sobre eso. Lo otro es la nacionalidad, ya la nacionalidad con respecto a eso, me está quedando poco, estamos preguntando el tema nacionalidad, si es chilena, si tiene otra nacionalidad. Con respecto a los pueblos originarios, estos son temas que nosotros sí ya se estaba consultando, pero ahora lo ampliamos, estamos preguntando si era perteneciente, también a cuál perteneces, estos son los pueblos originarios, y también, verdad, si puede establecer una conversación, ya sea en español, Mapudungún, es decir, se profundizó el tema. Este es el tema de los pueblos originarios, como también el tema de la religión, fueron temas que ya fueron incluidos por primera vez en el censo del 92, y se han seguido perfeccionando y esperamos tener también buenos resultados en él. El tema de la educación, que si bien es cierto siempre se ha preguntado, pero estamos completando, estamos haciendo una pregunta mucho más amplia, que caracteriza mejor el tema educacional a todas las personas, de manera tal que también se puede tomar como una modificación de tema dentro de las preguntas que estamos consultando en el censo. Y lo que nosotros llamamos alfabetización digital. Nosotros estamos consultando si puede realizar alguna de las siguientes actividades sin ayuda. Si busca información en internet, es decir, si tiene un manejo, como también, verdad, escribir y enviar correo electrónico. Ese le he llamado, es el primer paso que estamos consultando con respecto al tema de alfabetización digital. El tema de discapacidad, que también ha sido consultado, es un tema complicado de consultar, fue muy bien analizado también con otros organismos. Sabemos que esto entrega quizás una pequeña luz para que después, a través de encuestas de hogares, podamos profundizar más, pero vale la pena consultar de manera tal que posteriormente nos permita obtener muestras que nos faciliten profundizar en el tema de discapacidad. y este es un tema nuevo, ya que se consultaba con respecto al estado civil, legal, y ahora estamos consultando también el estado de hecho, y donde se pregunta hay una alternativa en la convivencia en pareja, tanto de distinto sexo como del mismo sexo. Yo les puedo contar que realmente es un tema que no ha tenido inconveniente, no ha tenido una situación de que haya los hogares reaccionados de distintas maneras, por el contrario, la gente está respondiendo a estos temas y es el, si bien es cierto, un pequeño paso en el tema de convivencia en pareja, ya sea de igual o distinto sexo. Nosotros realizamos durante el año 2011 lo que se denomina un presenso, que en el fondo un presenso es una actualización cartográfica y también una actualización estadística de todas las edificaciones que permite, entre algunas cosas, ¿verdad?, poder planificar el censo y también tener certeza de manera tal de recorrer todo el país y tener la mayor cobertura posible. y nos entregar algunos resultados principalmente en vivienda que vale la pena mostrar. Entre el censo del 2002 y el presenso del 2011 las viviendas en el país crecieron un 27,42%. ¿Ya? Entonces hay regiones, hay siete regiones que están sobre la media y hay regiones que se destacan, ¿ya?, que aumentaron bastante. Como también hay algunas comunas que realmente llaman la atención su crecimiento. En el caso de Santiago, perdón, en el caso de la región metropolitana, la comuna de Santiago es la comuna que experimenta el mayor crecimiento en un 87,34% aumenta el número de viviendas particulares entre el censo del 2002 y el presenso del 2011. ¿Ya? Las otras comunas que también muestran crecimiento importante en el caso de Santiago, tenemos Huachuraba, tenemos Lobernechea, ¿ya? También está Quilicura, San Miguel, como otras comunas que no experimentan un gran crecimiento. Entonces, realmente ya esto va reflejando. En el caso de regiones también, en el caso de regiones, por ejemplo, en la octava región, existe la comuna, que es una comuna relativamente nueva, bueno, no tan nueva, pero que es San Pedro de la Paz, que partió perteneciendo a otra comuna, se conforma como comuna y experimenta crecimiento sobre el 80%, o sea, es una comuna que ha experimentado desde el punto de vista de vivienda en particular un crecimiento mucho más que sus comunas madres, por así decirlo, que eran en parte antes tanto Concepción como Coronel. Entonces, ahí ya se reflejan ciertos cambios que lógicamente que lo están mostrando los crecimientos en vivienda, esto no quiere decir que la población va a crecer en eso, va a crecer bastante menos, pero que ya van a estar focalizándose en algunas situaciones. Ahora, algunas reflexiones con respecto a esto, al menos lo que llamamos nosotros ahora y lo que esperamos hacia adelante. Participación de la población. Realmente, una de las cosas que además que mejora y que influye en el hecho de cambiar de un censo de hecho a derecho es la participación. Si uno observa, y yo lo digo con experiencia, yo fui director del censo también en el año 92 y realmente la participación cuando uno estaba reclutando la cantidad gigantesca de censistas voluntarios hace 20 años atrás y ahora realmente es muy distinto. O sea, hacer esa tarea hoy día ya se vio en el año 2002 es bastante compleja. Que los muchachos del tercero, cuarto medio y todo el personal participe como voluntario realmente no es el mismo ímpetu que uno veía hace 20 años o más años atrás a lo que ve ahora. Entonces, la participación como voluntario es un tema que se analizó, se vio y es muy distinto. Lo mismo pasa con los informantes. Aunque ahí hay un efecto. O sea, el hecho de ser un evento cuando uno realiza un censo de hecho ayuda también a que la persona esté más preparada y esté esperando el censo. Quizás al realizarlo como de derecho hay que mantener eso en vida durante un periodo más largo y por lo tanto hay que invertir mucho en comunicación. Pero la participación como le digo de la población cuando que uno tenía hace una cierta cantidad de años atrás ahora es un tema que se considera que hay que considerar sobre todo en lo que es la parte de levantamiento. Y también tiene subefectos en las respuestas de encuestas así que no es una cosa puntual. La seguridad. La seguridad hace 20, 30 años atrás si bien es cierto era un tema pero no como ahora. Realmente el tema de seguridad no es solamente entregar seguridad al censista sino que la seguridad es a toda la población. Por lo tanto nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo de tomar censistas que estuvieran no solamente identificados sino que empadronados implementar sistemas que le diera seguridad a la población que la persona que estaba golpeando la puerta pudiera él consultar tener un instrumento de manera tal de que pudiera entregar la información. Es decir el tema de seguridad es importante pero realmente ahora es un tema que uno tiene que tener presente en toda forma de levantamiento. ¿Ya? Es decir y es en general en general aquí no es que uno diga solamente hay sectores no, en general uno tiene que entregar al censista y a la población por otra parte la seguridad suficiente que permita realizar un buen trabajo y por otro lado nos abra la puerta y nos entregue la información que uno está solicitando. Ese es un tema que uno tiene que estar. Las redes sociales hace mucho ya, también las redes sociales es verdad todo el mundo sabía antes no era tan impactante ahora sí hay que tenerlos presentes hay que estar monitoreando hay que tomar medidas y realmente es una cosa que uno tiene que tener. Y por último también la difusión de los datos censales eso es a lo que yo me refería aquí ya no basta entregar información solamente publicarla sino que también relacionar de manera tal de que se cumpla uno de los objetivos que tiene el censo y que lo diferencia en la encuesta o sea ambos instrumentos permiten cuantificar permiten caracterizar pero el censo permite focalizar y uno tiene que hacer un instrumento que pueda entregarla a la población y a todos los organismos tanto públicos como privados una información no solamente en datos sino que relaciones con la parte geográfica y dentro de los resultados esperados algo lo señalaba las expositores que me precedieron yo creo que van a haber algunas cosas que nos va a llamar la atención van a haber un gran aumento de hogares unipersonales se observa van a haber comunas que han tomado ya su importancia como antofagasta por ejemplo y algunas cosas generales como ya hemos estado viendo el crecimiento ya Chile no está creciendo tanto también se está envejeciendo pero si hay que esperar los temas nuevos que yo creo que nos van a mostrar el nuevo Chile y que va a permitir poder planificar y desarrollar las políticas públicas para los próximos años les agradezco porque ya me pasé el tiempo y muchas gracias por la invitación ¿Qué está pasando con los chilenos? viene ahora este foro panel en la cual tenemos a destacados invitados entre ellos don Enrique Correa Ríos presidente imaginación consultores ex ministro de estado Nicolás Copano profesor profesor de medios sociales de la universidad del desarrollo director el grupo Alfonso Gómez académico director de empresas Ricardo Solari economista ex ministro de estado a quienes invito a subir a este estrado para que nos acompañe les damos un aplauso a todos a todos ellos y este foro panel estará bajo la moderación de Macarena Pogredón a quien también saludamos con un aplauso en este foro panel denominado qué está pasando con los chilenos tenemos una exposición muy breve de cada uno son aproximadamente 5 o 7 minutos por cada uno y después vamos a empezar a discutir los temas de los cuales queremos hablar no sé si quiere Nicolás comenzar bueno si me permiten voy a tomar la palabra primero agradecerle muchísimo a ANDA Chile me voy a proceder a conectar cuando me llamaron de ANDA pensé en el tema de la indignación pensé en lo que está sucediendo y me sorprendo del nivel al que ha llegado la Asociación Nacional de Deuduras Habitacionales es realmente impactante lo que les voy a comentar y lo que me han invitado por lo menos de mi perspectiva no tengo ninguna experiencia ministerial dando vuelta lo cual también es bueno es básicamente comentarle un poco acerca de la perspectiva sobre cómo están cambiando estos chilenos hiperconectados hacerle un pequeño review cómo estamos de alguna manera desafiados los que trabajamos en la industria del entretenimiento que tiene un directo vínculo hoy en día con las marcas cada vez más las marcas son productos y también canales de comunicación por eso que hay puntos de cruce dando vueltas primero presentarme un poco pero desde el punto de vista de la audiencia en este momento quienes trabajamos en la industria estamos desafiados por acumular la mayor cantidad de personas posible para poder comunicarnos que es lo mismo que están haciendo ustedes muchos de ustedes con respecto a las redes sociales han entendido que ese canal genera una gran cantidad de atención y eso también nos desafía cuando veía las consultas del censo pensaba en realidad quienes trabajamos en el mercado del entretenimiento estamos observando un censo minuto a minuto todos los días están cambiando las cosas con medio millón de seguidores de alguna manera en lo que es tradicional uno puede estar con sus contenidos cuando quieren los jefes 9 a 10 de la noche 10 a 11 pero lo complicado y lo difícil para las marcas en especial y para quienes nos comunicamos todo el tiempo es que uno puede estar con la audiencia en lo digital todo el día entonces cuando nos preguntamos ¿qué piensan los chilenos? tenemos una herramienta donde permanentemente se están desnudando literalmente que a través de las redes sociales y también intelectualmente nos están expresando lo que sienten desean consumen y además cómo increpan a esta nueva sociedad la organización de lo que ha pasado con el tema de los indignados si uno hace el ejercicio es la gente que en el 2006 protestaba con el asunto pingüino son los mismos pero ahora son universitarios entonces como crecieron y como utilizan esta nueva herramienta están adquiriendo poder y están empezando a salir de las universidades están empezando a adquirir poder adquisitivo y nos empiezan a desafiar nos empiezan a desafiar porque generan gráficos porque hablan por lo menos nosotros como experiencia de productores de contenido los tenemos que observar 24 horas todo el día mirar lo que dicen medir las métricas y cruzar constantemente para llegar ahora a las CNN estamos haciendo un ciclo en CNN de noticias y los hemos cruzado con los trending topics leemos los trending topics del día en tiempos donde todo el mundo critica los noticieros y hemos aprendido algunas cosas sobre este país adicto a las redes sociales y que nos llevan a sacar conclusiones de cómo piensan los chilenos en primer lugar 9 cada 10 chilenos son parte de una red social que están conectados a internet los números van a sorprender pero ante todo esa adicción por internet que fue muy bien explicada en un principio que tiene al país observando lo que pasa en esos lugares tiene consecuencias sociales por tanto lo que invito a quitarse los prejuicios porque son un pésimo negocio observar al otro como un raro que no hace nada vaguea y milita solamente por internet y eso es despreciable que es lo que han empezado a plantear los políticos de viejo cuño es una mala idea es una mala idea porque vienen 5 millones de votantes entre otras cosas como el escenario de la comunicación en los 80 era tan limitado y hoy estamos en toda esta complicación ante todo lo que primero tenemos son gente que está observando mucho el lugar al mismo tiempo y por tanto hay que buscar y conquistarlo en todas las plataformas posibles además de eso Chile como todos sabemos es un país muy propicio y es el lugar donde todo el mundo está observando para los experimentos en contenido entonces lo que está pasando es que Chile tiene un público muy interesante para poder observar lo que pasa la concertación bueno como todos sabemos y podemos ser críticos tuvo un proceso en relación a los medios muy negativo finalmente no fueron capaces de fomentarlos pero los tratados de libre comercio y otros contextos ayudaron a entregar miles de pantallas sin que nos demos cuenta si finalmente la gente lee más que nunca el problema es que está leyendo y el problema es que cuando está leyendo está buscando relatos y el gran drama hoy de la confianza tiene que ver con eso en ese sentido y avanzando si podemos observar ¿cómo es la mente de los consumidores que nos vigilan? porque ahora ellos nos están mirando a nosotros y están publicando sus quejas en primer lugar tiene un serio problema para diferenciar lo urgente de lo importante nuestros consumidores tienen al mismo nivel a Don Francisco Batman una cerveza El Pollo Fuente Michelle Bachelet Quique Morandé Cantinflas y todo en el mismo nivel no son capaces de procesar qué es lo urgente y qué es lo importante por eso Internet se ha vuelto el gran problema para los consumidores de hoy un lugar donde se están buscando referencias está cambiando la lógica antes la gente buscaba en Internet todo y ahora lo que está buscando son dos cosas y por eso están saliendo a la calle y hay como una nueva vida afuera que era lo que explicaban muy bien al principio están buscando curatoría o sea referencias y experiencia en segundo lugar los chilenos son una mezcla en Internet de una barra brava y un emo esto es muy loco la gente piensa que es única y especial y que le tienen que dar todo y le tienen que resolver el problema aunque sea parte de una cadena esa es la segunda modificación de los comportamientos parece gente que todo el rato está detrás del móvil de las noticias tratando de gritar están muertos locos en ese sentido son tremendamente reactivos provócalos y se van a incendiar y además quieren contar todo quieren relatarlo todo si consumen algo lo cuentan y eso genera de que la gente consuma tan pocas cosas que tienen de alguna manera poca nutrición a la hora de procesar la información son gordos mentales son poco ágiles como no procesan estos chilenos da la impresión que cualquier cosa los convence y ojo cuando hablamos de las crisis de las religiones yo creo que hoy la mayor religión es el salfatismo y Google ahí se encuentran todas las respuestas ahora que enganchan los chilenos para ir cerrando y esta es la clave y esto es lo que yo creo que tenemos que buscar para restablecer la confianza que ese es el gran problema de las marcas si llegara una crisis y no tuviéramos más celulares más computadores no pudiéramos prender nada la gente volvería a la tribu y en la noche volvería a escuchar a un viejo sabio o un bufón que les contaría cosas de alguna manera lo que nos perdemos en internet y nos perdemos a la hora de generar es que el mejor relato siempre reúna a la tribu entonces tenemos que ganar un buen relato que la gente enganche y eso provoque confianza ese es el gran problema de los políticos ese es el gran problema de las marcas por eso la gente desconfía porque no entiende el relato finalmente para analizarlo ¿qué está reuniendo a la tribu? ¿qué está volviendo al relato? ¿cómo están pensando los chilenos? los chilenos están molestos frente al sistema pero están molestos como con Angry Birds ¿no? es como es como que están protestando por Twitter y armando barricadas por Facebook lo que pasa es que la sensación de sobreinformación nos empezamos a dar vuelta segundo lugar estamos en la dictadura de transparencia ojo que estamos en un problema que es la imposibilidad de mentir pero no estamos en la imposibilidad de omitir y es por eso que una reflexión de un comunicador que trabaja en internet todo el tiempo hay que ser honesto pero no hay que ser sincero decir lo que sientes es pésimo negocio porque te van a dar porque no les importa humanamente pero decir la verdad sí y para ir cerrando el humor reúne a todo el mundo el humor es transversal la gente tiende a reírse aunque sea de derecha si es un buen chiste y cae dentro de esa lógica por lo tanto para condensar yo creo que los mensajes de los chilenos y cómo están pensando hoy tienen que ver con lo siguiente número uno el chileno dice puedo grabarte con mi celular en cualquier momento soy único y especial tienes que ayudarme a entender si no es así voy a mi computador me conecto te digo cómo eres agrosuper freirina lo que sea y RT y te destruimos y la gente dice oh y comienza a enganchar porque es un muy buen relato estamos generando cambios sin generar cambios porque pero ponte que eres un banco tienes mi dinero puedes no ser el dueño del banco el empleado más chico no es el dueño del banco pero sí para la gente lo eres por eso tenemos que convencer a nuestra gente que todo el mundo trabaja en la misma cadena si tú me engañas tú me estafaste explícame tres veces todo y siempre en simple no hay tiempo para dudar tú no trabajas para las instituciones tú trabajas para mí dicen las personas yo siento como cliente que pago tu sueldo y como podrás ver siempre hay más de un banco siempre hay más de una AFP siempre hay una alternativa y me puedo ir rápido cuatro estoy despierto las 24 horas así que tienes que estar despierto conmigo son psicópatas pero están ahí es la audiencia es el público penúltimo esto es una dictadura de la transparencia no confío en ti pero te necesito así que conversemos tienes que hacerme saber todo y si crees que no tengo que tomar un producto el caso de los servicios dímelo si no estás faltando a mi confianza confianza el gran término de esta era finalmente quiero que tengas claro cómo soy yo y la gente que piensa como yo quiero que me digas cuando te equivoques no voy a tener piedad pero va a ser lo mejor tú te expones tú pusiste el cartel gigante asume las consecuencias yo firmé como cliente recuerda siempre a cada minuto los chilenos están diciendo soy tu jefe ese es el gran drama que estamos viendo todos y las marcas tienen que entenderlo y nosotros tenemos que entenderlo así que bueno eso básicamente para poder introducir muchas gracias muchas gracias vamos a seguir con Enrique que también tiene una pequeña exposición después vamos a a debatir un poco todo lo que se expone o quieres seguir tú Ricardo creo que hace 20 años el país se alegró y disfrutó ya hace mucho tiempo durante casi una y disfrutó durante casi una década de aquello que hoy es casi un dato la recuperación de la democracia y el alza gradual pero sostenida de los niveles promedio de prosperidad de la gente y tuvo también oportunidad de recibir el buen mensaje que representó un clima razonable de acuerdos en el país entonces una fuerte disminución de la pobreza y una estabilidad política y económica considerada ya casi como un dato aquello que durante décadas no fue un dato en Chile hoy día es considerado casi como un dato son años de buen desempeño económico y años de estabilidad democrática sin embargo ese ha sido el escenario para un cambio sustancial en la sociedad el más grande creo yo que ha tenido la sociedad chilena por lo menos desde el siglo XX no sé medir como hayan sido como hayan sido percibidos los cambios en el siglo XIX que no fueron tan grandes digo ha sido el escenario para un cambio sustancial de la sociedad que es creo que es muy genérico hablar de la ciudadanía empoderada de mayor ciudadanía creo que hay que ser más específico yo creo que lo que está efectivamente ocurriendo es una gradual transformación de Chile en una sociedad de clase media hemos ido transitando y seguimos transitando de una sociedad de pobres éramos básicamente una sociedad de pobres a fin de los de los 80 a una sociedad de clase media aún con riesgo de alargarme requiero hacer una breve comparación creo que nosotros tuvimos un gran cambio mesocrático en los 40 el tiempo de los 40 del siglo XX los gobiernos radicales las coaliciones de centro izquierda la educación pública la industrialización la urbanización pero esa clase media que allí surgió a la cual muchos de nosotros somos hijos creció en medio de un océano de pobreza la diferencia ahora es que la clase media crece al mismo ritmo en que disminuye la pobreza y es un crecimiento constante que solo se detiene en momentos de mayor dificultad económica pero muchos de ustedes trabajan en este análisis diario por ejemplo en el retail se hace este análisis diariamente y es el tránsito continuo del D al C3 por tanto en este nuevo carácter de Chile como clase media se acentúan algunos rasgos un primer elemento que pudiéramos afirmar es que este crecimiento de la clase media hoy día hay un porcentaje inmenso por encima del 65% de gente que se autodeclara de clase media y por tanto estamos hablando de un rango muy amplio fue durante largo tiempo y ha sido durante largo tiempo durante dos décadas la base de la estabilidad social del país yo creo poco en esto que las estabilidades o las inestabilidades sociales que el surgimiento o no de movimientos sociales tienen que ver con el mejor o peor manejo de cada gobierno hay algo de eso siempre en cómo los conflictos son manejados pero hay un fenómeno social creo más profundo algunos estudios que nosotros trabajamos en su tiempo incluso hasta aquí Ricardo tuvimos la oportunidad de discutirlo juntos nos demostraron que esta clase media que era la base de la estabilidad del país tenía a su vez dos grandes pilares de estabilidad o tiene dos grandes pilares de estabilidad muy materiales uno la tarjeta de crédito que permitió efectivamente el ingreso a equipamientos hogareños ya una vida de confort por completo desconocida para el que la tuvo para sus padres y para sus abuelos cuesta medir para quien lo ha tenido siempre el vuelco que esto representa en la vida esta clase media factor de estabilidad del país dos pilares de estabilidad una la tarjeta de crédito y otro la educación superior de sus hijos la estadística demuestra la cantidad de hijos que son primera generación en la universidad el equilibrio inestable naturalmente precario entre estos dos pilares las tarjetas de crédito y el gasto en educación superior en la medida en que estuvieron equilibrados fueron de alguna manera la base de lo que pudiera llamar un pacto social sui generis del país y en la medida pienso que estos pilares se desequilibraron básicamente por el mayor costo de la educación esta estabilidad tendió a requebrajarse más gastos en la en la educación alza constante de sus costos más gasto corriente pasado a tarjeta de crédito niveles de endeudamiento mayor una tradición importante de pago en el país pero la angustia empezó a tocar la puerta de esa clase media eso en mi opinión es lo que explica el persistente apoyo a las demandas del movimiento estudiantil la angustia por las deudas y por la posibilidad de no pagar las deudas es cualitativamente mayor en la clase media recién llegada a ese estatus que en la base 1 porque en la clase media se en esta clase clase media recién recién ingresada se combinan dos sentimientos el optimismo ante las expectativas y la angustia por el retroceso la angustia por la catástrofe la angustia por la desprotección el temor a la desprotección y desde ese punto de vista el retorno a la pobreza el retorno al infierno del que se regresó yo pienso que este no es un y eso es lo que explica que en algunas encuestas la gente manifiesta optimismo por la situación económica o en otras o en las mismas manifiesta sin embargo angustia estrés pesimismo bueno este lo paso de largo este ha sido un fenómeno que han vivido todos los países desarrollados cuando han vivido estadios como el nuestro sin ir más más lejos el temor a la desprotección fue inspiración de grandes y algunos funestos movimientos antiliberales en la Europa del siglo XX de mitad del siglo XX el apoyo al nazismo el apoyo al estalinismo fueron fueron reacciones antiliberales básicamente en mi opinión motivadas por este temor a la desprotección yo creo que eso es lo que explica por otro lado esta emergencia de esta clase media masiva engrosada es lo que explica un cambio de la música de fondo del país creo que el país tuvo durante mucho tiempo como música de fondo democracia crecimiento equidad esos conceptos hoy día están siendo cambiados por rechazo al abuso y por búsqueda de igualdad claro en la sociedad de pobres en el mundo de la pobreza el abuso es el pan de todos los días y la desigualdad casi es enseñada a los niños como una cadena perpetua esos conceptos son por entero ajeno a lo que pudiéramos llamar una cultura de clase media imaginemos por otro lado lo que representó en el 2011 para esta clase media cuyos pilares básicos eran la tarjeta de crédito y la educación superior la crisis de la polar y la crisis de la educación superior conflicto estudiantil quiero decir eran como el propio corazón de sus pilares de sus logros los que estaban puestos en cuestión dos cosillas más nomás para no alargar mucho más pero quiero decir una palabra sobre la demanda de igualdad claro naturalmente que cuando hablamos de desigualdad de lo que estamos hablando de redistribución del ingreso de diferencia en los ingresos pero este apoyo masivo al concepto de igualdad en la clase media tiene que ver con el tema de calidad de los servicios con la rebeldía ante servicios que tienen una calidad para unos y otra calidad para otros y eso por eso es tan delicado el tema de la educación y el tema de la salud y esta es una sociedad que se moderniza y que se moderniza con mayor rapidez que el Estado el Estado va detrás de la sociedad en su modernización y esta brecha entre modernización de la sociedad y modernización del Estado es la raíz más profunda de la desconfianza a quienes dirigen el Estado en todas sus esferas en todas sus ideas en todas sus colores y finalmente dos palabritas más una tiene que ver con la globalización yo creo que este probablemente la reforma estructural más sustantiva del país la más duradera la de mayor efecto es la apertura económica somos uno de los países más abiertos del mundo a la globalización pero la 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 globalización sobre todo en tiempos de la revolución informática que tú detallaste también en sus efectos es un camino de ida de vuelta la globalización no es un menú a la carta no quiere uno globalización de los mercados y rechaza globalización de la política de los derechos humanos o de las costumbres yo creo que Chile está empezando a ser una sociedad que se parece cada día más a la sociedad desarrollada y por tanto creo que la sociedad tradicional está en extinción y la última frase creo que de alguna manera atenuada o disminuida el parteaguas que nos dividió de manera tan profunda y que tuvo sus efectos hasta hace muy poco tiempo y adquiriendo eso ya una en donde estar en una vereda o en otra era cuestión de fe prácticamente con mayor libertad para optar con un país más unido más fluido emergen con más fuerza los sentimientos y tengo la impresión que hoy día los sentimientos valen más que los conceptos los sentimientos valen más que las adhesiones y por tanto los intangibles como la credibilidad la confiabilidad la confiabilidad el afecto la transparencia creo que son valores más más grandes incluso que el respeto clásico de este de este país a las a las a las instituciones tengo la impresión por tanto que en un mundo como muy bien lo has dicho tú que se caracteriza hoy día a diferencia del que yo crecí que en el tiempo del déficit de la información y la información manejada por la élite hoy día el conflicto principal es la sobreabundancia de información y el déficit de atención el único modo creo en una sociedad en tránsito como la que estamos viviendo de capturar esta atención es sintonizarse con los sentimientos más profundos de la gente más que con su adhesión inexistente a sistemas ideológicos o políticos globales algo que de confianza probablemente que ha sido esta palabra que ha ido apareciendo durante toda la mañana confianza en muchas cosas redes sociales tú decías a través de ellas se conoce a la gente Enrique plantea este cambio de sintonías en el país con esta clase media que ahora caracteriza al país basada en estos dos pilares me interesa Alfonso tu visión también Alfonso Gómez decano de la escuela de negocios de la universidad de Adolfi Baña ex tecano la innovación por cierto no es un fenómeno nuevo desde que la humanidad existe se innova pero algo ha pasado en el último tiempo que la innovación nos aparece muy en primer lugar en muchas conversaciones ya no hay universidad en el mundo que no tenga programas de innovación y de la otra cara esa misma medalla que es el emprendimiento y yo creo que algo hay que refleja y es reflejado en los fenómenos que estamos conversando y a eso me gustaría dedicar mis minutos los que hemos estado un poco en la predica de la innovación hemos dicho que esto es un fenómeno importante porque vivimos un mundo de profundos cambios y de cambios que lejos de aquietarse se van a hacer más acelerados y más profundos pero en el último tiempo más que hablar de cambios parece que hablar de cambios ya no es suficiente la innovación está emparentada con el fenómeno de la incertidumbre y la incertidumbre tiene que ver con cambios pero son cambios más una suerte de luz amarilla de cuidado que las cosas que están pasando tienen consecuencias no todas ellas las conocemos no todas ellas las dominamos y si no nos andamos con cuidado podemos meternos en unas dinámicas muy difíciles de manejar y para qué decir de predecir y si bien hay incertidumbre y pareciera que todo cambia allá afuera quisiera llamar la atención de una cosa que no he escuchado en ningún foro y he estado en muchos que tienen que ver con los temas que nos ocupan no he escuchado una sola voz que diga que va a haber un cambio en la capacidad de nuestras generaciones una para atrás un par para adelante en seguir haciendo importantes y profundos avances en el conocimiento pareciera ser que esto que nos tiene en este mundo tan distinto la base de todo ello que es que hemos aprendido a descubrir de nuestra propia biología un mundo que nos era conocido en la superficie y hoy día gracias al desciframiento del genoma somos capaces de entender los primeros atisbos de realidades que nos pueden hacer intervenir en nuestra propia estructura con todas las consecuencias que eso tiene en nuestro ser individual psicológico y para que decir social pareciera ser que nada va a detener al avance del conocimiento insisto que en este mundo de grandes incertidumbres no conozco una sola voz que diga que también el conocimiento se va a detener por el contrario cada vez son más los que nos hacen ver que por el lado de la nanotecnología por el lado de la propia biología como decía por el lado de este proceso único en la historia de la humanidad que es la transformación de un planeta analógico en un planeta digital podemos esperar y debiésemos estar preparados para un mundo que va a seguir cambiando y va a seguir planteándonos importantes dosis de incertidumbre frente a esto y esto creo que todos nosotros lo vivimos parecen fenómenos que están lejanos un poco sociológicos por allá afuera pero un solo ejemplo a mí me llama la atención que tengo tres hijos chicos 17, 15 y 12 hoy día y cuando el de 17 cumplió 12 años consideré que yo era un súper buen padre porque le regalé un computador para mí este es un bicho que ha sido importante en mi propio desarrollo profesional y personal y encontré que estaba haciendo una cosa brutal le estaba entregando esta ventana a descubrir el mundo con la que iba a trabajar hacía tareas etc. y fue más o menos así pero ya cuando le regalé el mismo computador a mi hija de 15 me di cuenta que los usos en los que ella estaba y las prácticas en las que ella estaba no tenían que ver no te digo conmigo no tenían que ver con los de su hermano ya era diferente y me cubrieron algunas dudas respecto de la sabiduría que había y en la correlación entre este regalo y ser tan buen padre como quisiera ser y no te explico lo que me pasó cuando llegó el turno de la que hoy día tiene 13 no regalaste computadores o sea simplemente ella no me aguantó que no se lo regalara pero estoy todavía por observarla una vez que esté haciendo algo parecido a lo que yo soñé cuando pensé en regalarle esto y este es un fenómeno que ha ocurrido en 5 años un aparato que se ha desarrollado es cierto pero es básicamente lo mismo con significados tan diferentes porque lo que se ha innovado en una multiplicidad de ámbitos ha convergido a hacer que el significado o el sentido de este bicho para ella y todo su entorno sea tan distinto como es entonces ¿a dónde apunta mi reflexión de fondo? creo que en un mundo que va a seguir marcado por el avance del conocimiento las incertidumbres van a ser cada vez más frecuentes más profundas y vamos a seguir viviendo en un mundo muy difícil de asir muy difícil de predecir en el que tal vez la mejor manera de innovar es tratando de tener claridades respecto de aquello donde no queremos innovar creo que tenemos desafíos como sociedad de ser de darnos una mejor calidad de vida no olvidemos el sentido del progreso es uno que está muy cuestionado hoy día que es ser una sociedad más avanzada es algo que tenemos que revisar día tras día pero hay algunos fenómenos que están muy en la base de todos nosotros como ser humano y aunque suene simplista creo que aspiramos a una vida más feliz a una vida de mejor calidad lo que sea que ello signifique por eso que mi reflexión final es decir que en un país como el nuestro en el que estamos empeñados en ser desarrollados y cada vez nos queda más claro que ello desgraciadamente es un poquito más complejo que un número de dólares de ingreso per cápita en ese mundo tengo la impresión que desde una perspectiva incluso darwiniana tenemos que estar preparados para ser una sociedad más innovadora y eso se puede desarrollar eso se debe desarrollar tengo la impresión de que tan importante como la salud la educación algunos de estos temas transversales de nuestra sociedad que nos preocupan y nos ocupan debiésemos ser capaces de incorporar en nuestra cultura la habilidad de innovar entendiendo que innovar no es un fenómeno solo económico tiene una dimensión pero no es eso no es una realidad solo tecnológica tiene que ver con creación de valor y el valor es un algo que o existe en el entendimiento de las personas o no existe por lo tanto es un fenómeno fundamentalmente social y de personas creo que solamente un Chile más innovador es un Chile que nos puede dar esperanza de que estos cambios cada vez más acelerados y más profundos muchos de los cuales hemos conocido hoy día van a llevarnos por una senda de mayores igualdades de mayor cariño entre nosotros en último término de mejor calidad de vida innovación para la calidad de vida en otras palabras bien Ricardo Ricardo Solari ex ministro economista a ver yo pienso que la la aproximación de la presentación primera en la mañana fue muy apropiada porque tiene una característica que yo creo que es muy valiosa particularmente porque hay muchos jóvenes en la sala es bien prudente respecto a la capacidad que tenemos de interpretar en que están los chilenos que es la pregunta que nos convoca esta mañana y más bien da pistas ya señales que hacen que hacer afirmaciones rotundas y yo creo que esa es una una cuestión muy muy importante de entender yo me he pasado la vida en campañas políticas básicamente usando la información mucha información para diseñar campañas hemos ganado algunas perdido otras pero la verdad es que uno siempre tiene la sensación de que está frente a un fenómeno de muy difícil accesibilidad es decir saber en que está una comunidad es muy difícil porque entre otras cosas la comunidad está cambiando permanentemente y los propios contornos de esta comunidad como se decía también en la propia presentación también cambian Chile hoy día es un país que tiene características que lo hacen mutantes por definición y quiero decir algo respecto de lo del censo a mi me parece que en el censo son mucho más importantes las preguntas que las respuestas o sea me importa mucho menos saber qué son las cifras que se van a presentar con todo respeto por el director del censo que tiene que hacer un trabajo inconmensurable para sacarlo adelante pero hay tres preguntas que definen muy bien transformaciones que ha tenido la sociedad chilena una es la pregunta respecto a la composición de la familia gran pregunta que incluye la posibilidad de un hogar compuesto por personas del mismo sexo la segunda pregunta que es muy esperada incluso ya hay una respuesta anticipada del presidente de la conferencia episcopal respecto a la religión de los chilenos cuál es la religión de los chilenos aquí hemos descubierto que hay otra religión adicional está basada en google ahí está su libro fundamental y la tercera pregunta es sobre la multiculturalidad es decir los chilenos somos todos chilenos o entre comillas hay unos chilenos que son aymaras otros que son mapuches y eso es una esas tres preguntas redefinen una transformación de la sociedad muy importante y la respuesta serán números pero en definitiva señalan que ya la sociedad se está consultando sobre asuntos respecto a los cuales no nos consultábamos hace 20 años en lo absoluto el otro aspecto que uno tiene que mirar también siguiendo la exposición es que aquí hay tendencias que se vienen afirmando en el tiempo pero no hay grandes rupturas o mutaciones las tendencias sociodemográficas para describirlas de un modo simple las socios son bueno este es una por parte las demográficas las demográficas que son más fáciles más irrefutables hay más mujeres que hombres somos más viejos en promedio los socios somos las sociedades la gente ya vive en ciudades en tres grandes conglomerados urbanos ya la gente casi nadie vive en el campo y por tanto las personas tienen unos determinados tipos de empleo que se acercan mucho más al empleo asalariado como fórmula clásica entonces tenemos una cierta certeza respecto de aquello pero la gran disputa en general en la construcción de marcas en el diseño de campañas políticas tiene que ver con lo subjetivo porque lo otro está en un commodity lo otro lo puedes comprar aquí está don Roberto Méndez que es probablemente el más grande productor de información de mercado que hay en Chile y la verdad es que él tiene mucho trabajo siempre tiene mucho trabajo y da muchas respuestas pero lo más lo más controvertido tiene que ver con la subjetividad y las preguntas sobre la subjetividad son siempre más intuitivas hay instrumentos mecanismos si usan focus group hay seguimiento de las industrias del consumo hay muchas encuestas de uso del tiempo y uno puede ir ahí construyendo algo de lo que está pasando por las cabezas de las personas ahora en relación a la política lo importante es ver qué de la conversación privada de las personas sobre asuntos públicos uno puede capturar no es lo que está en twitter no es lo que está en facebook no es lo que está en los medios tradicionales eso es importante pero lo que verdaderamente nos importa es ver si podemos llegar a capturar lo que las personas hablan en sus hogares cualquiera sea su composición respecto a los asuntos públicos eso es un ejercicio permanente respecto al cual nunca se puede tener el resultado final y por eso que esto tiene un componente incierto que a mi juicio es lo que define el margen siempre de éxito o fracaso y en relación a este último punto uno tiene lectura de subjetividades que se expresan como por ejemplo el fenómeno de la indignación que se materializa y que ha sido muy bien descrito en las intervenciones anteriores pero también hay otros fenómenos por ejemplo el fenómeno Bielsa si uno lo analiza como un fenómeno de subjetividad que por supuesto tiene su concreción en resultados deportivos exitosos pero también te remitió a una cierta transformación de la idea que los chilenos teníamos de nosotros mismos es algo que debería haber tenido un espacio mucho más grande en la interpretación social que lo que ha tenido a mi juicio respecto a otros hechos como son por ejemplo las marchas estudiantiles que yo no quiero minimizar pero que están bastante sobreinterpretadas y esta capacidad de interpretar subjetividad a mi juicio es bien clave como ejercicio profesional yo por ejemplo he leído siete interpretaciones sobre el resultado de las primarias de Providencia yo participé activamente en esas primarias y lo único que puedo decir es que ninguna de esas interpretaciones está ni cerca de aquello que pasó porque el gran problema de esa primaria de Providencia no es que si no votaron los tuiteros si votaron las redes sociales si no votaron los militantes sino que desde el punto de vista de participación ciudadana fue un definitivo fracaso y a partir de entonces de una sub muestra de la muestra se ha hecho una serie de relecturas que a mi juicio son todas muy profundamente equivocadas porque hay un fenómeno probablemente de subjetividad que no quiero develar por motivos profesionales que a mi juicio define y explica todo y el cuarto punto que quería hacer el tema de la confianza las primeras investigaciones sobre confianza que eran resultados contundentes en Chile se hicieron a mediados de los 90 los coordinó Norbert Lechner un sociólogo alemán fallecido y eran los estudios sobre el desarrollo humano que se hicieron el primero de ellos ya demostró un gravísimo problema de desconfianza en el país hace casi 20 años pero esto simultáneamente esto se ha ido consolidando en una desconfianza que se consagra en la desconfianza en las instituciones y uno tiene que en el fondo pensar o imaginar que estamos viviendo aquí un hecho ya relativamente consolidado de desconfianza en las instituciones pero también esto no puede tener solo una respuesta estrictamente instrumental de contratación sino que además tiene una respuesta una solución que no es trivial y es que las instituciones dejen de desconfiar en los ciudadanos y si las instituciones hicieran ese camino de vuelta probablemente esto tendría un arreglo por ejemplo terminar con el sistema binominal por ejemplo podría ser un paso en donde las instituciones dieran un salto hacia la confianza en las instituciones y así cada una de las instituciones desconfiadas podrían tomar sus determinadas medidas y acreditar darle más poder a los ciudadanos transferirle mucho más poder a las comunidades darle mucho más fuerza y más respuesta y más mecanismo y más respuesta como se decía respecto a los servicios o lo que ocurre en internet y quizás ese proceso hoy día subjetivo se podría revertir exitosamente y lo último y ahí hago una cierta referencia al tema de la próxima elección presidencial que yo sí que siempre le interesa a las personas en Chile es que el tema yo ahí tengo un matiz con las expositoras es el único matiz que tengo se refiere al tema del retorno a lo tradicional yo creo que no tiene que ver con el retorno a la tradición yo creo que tiene que ver con una búsqueda cada vez mayor de certidumbre por parte de las personas las personas viven en una situación de incertidumbre muy dramática y drástica que va creciendo a unas tasas de acuerdo al nivel de ingreso de las personas las personas viven angustiadas de enfermarse de no poder pagarle la educación a los hijos y esa incertidumbre yo creo que es un fenómeno político esencial a mi juicio en la próxima campaña presidencial lo que va a estar en el corazón de la disputa es quién es capaz de ofrecerle más certidumbre a esos millones de chilenos y en el caso de los jóvenes la certidumbre es si su voto vale si hace algún sentido levantarse esa mañana y imprimir y marcar el voto y de esa manera entonces este proceso de incertidumbre que para ellos también es muy fuerte para los jóvenes de hoy día es muy fuerte se transforma por lo menos en un trazo de luz una vista en una luz al final al final del túnel bueno esta exposición es simplemente para lanzar aquí la conversación me parece sumamente interesante todo porque el nombre de este seminario es ¿qué sabemos de los chilenos? y dice al aguayte yo creo que no estamos al aguayte después de todo lo que hemos escuchado esta mañana estamos bastante claros el problema es cómo sistematizar todo este conocimiento voy a decir muy brevemente va a parecer un poco una caricatura lo que yo voy a decir pero es lo que se ha expuesto aquí somos como somos los chilenos somos más o menos adictos a las redes sociales a través de eso se conoce a la gente pero además nos falta confianza pero tenemos una confianza personal en este momento que es que yo con mi accionar puedo determinar ciertos actos es lo que Nicolás decía yo soy tu jefe entonces yo puedo presionar de alguna manera también está claro que ha cambiado la sintonía del país que hay una gradual transformación de Chile en una sociedad de clase media hay un rechazo al abuso nuevamente está esta cosa que no queremos ser más abusados y lo que se busca es igualdad muy rápidamente después lo que exponía Alfonso la innovación aquí puede ser una clave porque innovación también va de la mano de incertidumbre hacia dónde va esta innovación pero hay una certeza decía que es que va a seguir abriendo el conocimiento que puede ser bueno porque esto podría imprimir también mayor calidad de vida y ya con Ricardo quedó clarísimo somos un país mutante de alguna manera porque vamos cambiando vamos cambiando muy rápidamente y con una gran subjetividad y también desconfiados pero el problema es que la desconfianza no solamente del ciudadano hace sus instituciones que esto lo vemos diariamente desde la Polar a todo lo que ha sucedido a las instituciones del Estado etcétera pero también de las instituciones hacia el ciudadano y si no se no se zanja esa esa desconfianza de ambos lados no sé si se puede avanzar y esta incertidumbre además que tiene el ciudadano tiene que ver mucho con su bienestar por lo tanto en base a todo eso creo que discutamos hacia dónde vamos no es suficiente con mirar en Chile la pregunta de a dónde vamos de pronto se nos olvida tenemos unos magníficos ministros de Hacienda todo este último tiempo me pregunto cómo sería la evolución de esos ministros si China no hubiera sido el país pujante que ha sido y el país que ha crecido a las velocidades que ha crecido de pronto recordar que la mayor parte de estos fenómenos de los que hemos estado conversando no son nacidos y criados acá nosotros estamos conectados al mundo y muy válida tu pregunta pero creo que la respuesta tenemos que mirarla tanto mirándonos el ombligo pero también mirando hacia afuera y buscando la conexión entre estas dos realidades o sea un mundo hiper globalizado producto también de redes sociales super activas o no Nicolás yo creo que vamos hacia un Chile sin miedo yo siento que esa es la gran característica de nuestra era y comentando y analizando lo que tú tú estabas planteando a ver yo tengo tres hermanos mi hermana más chica nació en el año 2000 mi hermano nació en el 89 yo nací en el 86 para mí no está la carga del conflicto ideológico dentro de mi cabeza he visto los traumas por supuesto y siempre me ha llamado tremendamente la atención la sobre reacción que hay cuando en realidad planteamos los temas sobre la mesa de alguna manera vamos a un país que está desafiado y está llamado a crecer y no crecer en el sentido económico sino crecer por dentro y transformarse en una nación de adultos este país tiene un serio problema es sumamente infantil es tan infantil que por ejemplo ahora hay toda una polémica con relación a Kitsania y sobre los padres progresistas que plantean la idea de no llevar a su hijo porque les da mucho miedo enfrentar al mundo de los adultos tenemos programas de televisión hechos para niños en prime time hay un profesor que enseñaba cosas un año que ahora está a las 10 de la noche y en esa búsqueda también de los adultos reales está la vuelta a la niñez y a la certidumbre y yo creo que la certidumbre es básicamente una expresión en su búsqueda permanente de miedo yo creo que el Chile que viene no tiene miedo lo que sí por eso busca es dignidad respeto derecho debate y ahí se centra el país que tenemos que empezar a enfocarnos tenemos que empezar a enfocarnos porque yo vuelvo a repetirlo este país de gente que salió a protestar este último año va a empezar a tener plata y ustedes son los que le venden sueños e ideas esa gente que va a tener dinero los viejos trucos se están acabando amigos hay siempre nuevos trucos en el sombrero yo creo que hay que empezar a apelar a otras dimensiones y por eso mismo la verdad se transforma en algo tan interesante ahora ¿a qué dimensiones? insisto con esta pregunta ¿hacia dónde va este Chile? ¿a este Chile adulto? ¿a este Chile maduro? bueno creo que nosotros enfrentamos un un problema en la dirección del tiempo futuro uno estamos a punto de ser muy cerca de ser un país desarrollado y estamos en el grave riesgo de no serlo esta dimensión puede aparecer abstracta pero Chile vivió todo el siglo XX de la frustración de no haber llegado a donde debía haber llegado con las riquezas que tuvo hasta el siglo XIX buena parte de la interpretación sobre el malestar chileno sobre casi el tío de Ricardo el Chile un caso de desarrollo frustrado tuvo que ver con esa frustración inmensa de un de una élite que derrochó la riqueza y perdió la oportunidad entonces estamos a punto de ser un país desarrollado o cerca de ser un país desarrollado y a punto de no serlo porque tú has dicho Alfonso una cosa que es muy cierta es más complejo este tramo del camino que el que hemos recorrido hacia el desarrollo porque el camino para transformarnos en esta sociedad que todos hemos descrito acá fue un camino de reformas pero de reformas gruesas muchas de ellas muy dolorosas de inmenso costo pero gruesas ahora se requieren reformas mucho más más finas y el tema de la educación yo estoy de acuerdo con Ricardo que se sobreinterpretan las marchas pero yo no sobreinterpretaría la demanda por una educación al alcance de todos ese es el punto el punto los estudiantes han sido muy muy importantes han generado una perdón la redundancia una generación de enorme de dirigentes de enorme valor pero el punto más importante es la la rebelión de clase media que hay el tema de la educación y el tema de la innovación si nosotros seguimos estancados en la innovación con los niveles de porcentaje del PIB que estamos gastando en ellos que son ínfimos no vamos a llegar a esto y nosotros nos podríamos estancar quiero decir por otro lado no ha surgido acá porque estábamos hablando más bien de la sociedad si no resolvemos la colisión entre medio ambiente y producción energética vamos a tener un cuello de botella que nos va a complicar la vida entonces si a mí me pidieran que resumieran en una frase estamos cerca de ser un país desarrollado pero a punto de no lograr esto es como estar ahí en el precipicio y tirarse el piquero darse la media vuelta o devolverse si mira yo creo que hay que también tomar en cuenta lo que dice Alfonso en el sentido que nosotros somos parte de un de un mundo tan global y la verdad es que nosotros campeamos con bastante éxito la crisis del 2008 pero si hay una crisis más severa yo no estoy tan seguro que los efectos no lleguen pese a que es una crisis que se va a producir más bien en el Atlántico no lleguen a nuestras costas y yo a mí me encantaría tener el optimismo de Copano y de pensar que esta transición de adolescente hacia adultos está en pleno y vigoroso proceso y que por tanto eso mismo será la fortaleza para poder pasar los momentos difíciles pero yo creo que esto no ocurre solo en el nivel de la subjetividad en este caso sino también hay que crear instituciones para eso si las instituciones políticas son tan precarias y no se reforman la gente no va a tener ningún instrumento para cohesionarse ¿Hay algunos que creen que ya la política da lo mismo? No, bueno está bien lo que sea es que si eso es la... No, la pregunta es si no da lo mismo Ah, no me refiero a que si esa es la percepción de los propios políticos porque no crean aquellos mecanismos para que la política le sea importante a la gente haciéndola accesible cercana importante crucial para tomar decisiones complicadas como las que aquí se han descrito obviamente los ciudadanos no tienen por qué ser más ¿no? Yo creo fíjate que sobre una reflexión que estuve haciendo ayer estuve leyendo unos estudios sobre usos de internet en Chile que no hay muchos la verdad ya no hay muchos y hay un problema muy metodológico re complicado con ellos pero la verdad es que todas las cosas que se dijeron sobre lo que iba a pasar con internet prácticamente ninguna ha funcionado ¿ya? Por ejemplo se dijo que el internet no iba a llevar a ser a individualizarnos a encerrarnos ¿ya? Y ha pasado todo lo contrario porque no solo es un mecanismo de información sino que pasó a ser un mecanismo de coordinación en segundo lugar se dijo una pantalla después varias pantallas ahora estamos de nuevo en una pantalla ¿ya? Y después se dijo no tipos así estacionados ¿ya? Ahora no son móviles ¿ya? Entonces sabemos poco sobre la innovación tecnológica y el efecto que esto tenga pero lo que yo sí sé es que independientemente de lo que importe hay un artículo muy bueno que se llama ¿Por qué la próxima revolución no va a ser tuiteada? ¿ya? Es porque en definitiva las capacidades de transformación de las sociedades siguen estando en el fondo guiadas por relatos mayores por proyectos nacionales por ¿ya? Y lo otro pasa a ser crecientemente medio apenas instrumento ¿ya? Eso Así que yo creo que si no hay si no se repone una cierta idea o un relato grande yo creo que lo otro va a ser muy episodico y nos va a dejar muy vulnerables yo creo que estoy poniendo la nota pesimista en este panel Es súper interesante yo me quedaría aquí conversando mucho rato no sé si ustedes pero voy a terminar con lo que viene porque tú aquí dejaste a Ricardo dando bote eso ¿Cuál es el relato? Me gustaría que en dos tres palabras cada uno dijera cuál cree que será este relato y ya que tú dejaste ahí la pelota da el primer puntapié Yo creo que la cuestión principal consiste en ver el modo de convocar a la sociedad a enfrentar sus disyuntivas profundas de dos naturalezas uno que intervengan sobre la confianza y mejoren las instituciones y la segunda que se hagan cargo de que nosotros somos un país que tiene todavía un trecho muy largo que recorrer para ser un país desarrollado me refiero a su plataforma de crecimiento económico entonces son dos gestiones y dos movimientos que los dos están instalados en torno a la posibilidad de construir acuerdos fuertes sobre esta materia que son difíciles que son duras y que requieren por tanto que la gente haga concesiones desde el lugar en que está Alfonso No sé cuáles van a ser los relatos pero recordemos que es crítico lo que tú estás poniendo arriba de la mesa porque los relatos constituyen realidad no son solo el reflejo de la realidad y los relatos son una secuencia de estos bits que se llaman palabras y lo que quisiera comentar a propósito de tu pregunta es que me encantaría que entre toda la gente experta en analizar estos fenómenos pudiésemos indagar un poco más en cómo sucede que se instalan ciertas palabras en nuestra sociedad no sé cómo fue que se instaló la palabra lucro pero claramente una palabra hizo una tremenda diferencia en cómo hemos abordado el tema de la educación aclarando algunas cosas oscureciendo otras pero me encantaría saber en este fenómeno que antiguamente controlaban los Agustines Edwards de este mundo y que hoy día parece que están en otras partes cómo es que se instalan estas palabras cargadas de futuro estas palabras cargadas de karma que son a su vez los bits fundamentales desde donde se construyen los relatos palabras que definen realidad en el fondo Nicolás a ver bueno sobre la palabra lucro a mí siempre me llamó la atención que la primera vez que vi la palabra lucro fuera del término ocasional fue en un artículo sobre Justin Bieber que salió en la segunda que decía que hablaba del padre Justin Bieber este fenómeno de internet vuelto a la masividad mediática que hablaba de cómo él cobraba por el hijo entonces decía por ejemplo el caso del padre que lucra con su hijo y dije está realmente insertado dentro de la sociedad o sea si lo pone el blog de la tarde de Agustín está bueno yo esa es mi definición de la segunda increíble es otro país es como el café la cooperativa uno escucha dos países distintos según donde consuma medios y ahí me parece que es interesante el tema de cómo generamos un relato de la clase media yo coincido contigo en que en que el relato para unir a la gente yo creo que acá lo que falta es entregarle valor a las clases medias que en un momento no la tuvo ¿se acuerdan de que en los 90 se hablaba acá de los jaguares del arribismo de alguna manera que siempre era cuestionable el otro ahora que vemos un Chile que parece ser mucho más de casas con una persona más tolerante tenemos que entregarle en ese sentido acento sobre nuestra clase media sin desvalorizarla entregarle soluciones y acogerla y darle dignidad yo creo que en ese sentido un proyecto muy interesante a mí me gusta analizar medio el que sucedió con Clarín en Argentina en los años 90 un diario enfocado a la clase media acá los dos diarios están enfocados a ser para las clases altas y la tercera que tiene una gran oportunidad siempre quiere ser de elite pero crear un diario de clase media que por lo menos a mí es lo que me gusta describir en un gratuito como Publimetro tiene su propiedad y tiene su propio público y yo creo que internet es quien mejor lo interpreta por eso internet se vuelve una especie de motor dentro de esa lógica porque le entrega el diario al que no puede escribir la carta al director y que aparezca en portada si se acuerdan del conflicto de contacto una nota mal hecha que todos podemos debatir pero finalmente todo el debate se dio en torno a que un grupo podía limitar ese contenido pero días más tarde apareció Santiago Pablo metiéndose en poblaciones de clase media y no tenían diario si nosotros somos capaces de entregarle a esa gran masa que viene dignidad respeto información derecho desde puede ser desde un medio como una y obviamente desde las marcas creo que tenemos ahí un camino bien interesante y eso también permea la clase política entregarle un relato a la clase media en torno a valorarse a sentirse empoderada a sentirse lectora a sentirse instruida a sentirse informada en un país que tampoco le entrega un buen sistema educativo ni a su familia a su hijo enrique para terminar yo había dicho dos o tres palabras pero nadie escuchó esa parte son más de 140 caracteres hay que aprovechar 140 caracteres yo pienso que hay que ofrecer una sociedad con mayor prosperidad con acceso a servicios de calidad con mayor libertad no solo económica y política sino que con libertad para decidir de su propia vida sin que nadie evite sus costumbres lo que debe hacer o no hacer y una sociedad más tolerante que garantice que efectivamente nadie sea discriminado yo tengo la impresión que son asuntos simples pero eso eso es lo que la gente quiere ahora creo que eso tiene una condición que es la recuperación de confianza ya hemos hablado de la incertidumbre y de la desconfianza yo creo que hay que hablar a los sentimientos de la gente Charlie García dice en uno de sus temas debo confiar en mis sentimientos yo creo que eso es lo que la gente está diciendo yo no confío en lo que me dicen yo debo confiar en mis sentimientos bien muchísimas gracias quiero agradecer a todos nuestros panelistas fue sumamente interesante un gran aplauso